qué es que empecemos con lo de envid con lo que ha comentado y si es que en las en lo que es en las vegas ya han empezado a a ver dónde puedo jugar la temporada que viene en beat cuál sería el traspaso no lo he dejado aquí puesto con aquí que sería la opción que menos se paga es new york knicks brookin necks de las mavericks pelicans miami hit lakers y utah y ash oklahoma city tú lo ves fuera no yo creo que va a seguir no tengo ninguna duda lo que pasa es que bueno ya sabemos las figuritas que todos sueltan la perlita está de quiero ganar un títulos en portland y si no en portland bueno ya me iré tal no todos que tienen que figuras resulta de sacarla yo creo que es un poquito para no para asustar al equipo para que se intente reforzar lo mejor claro si en vez de que el año pasa fila de fiesta para abajo de impuesto de lujo después de estar de contender con pasta y el año pasado era el bomba mira un momento del que había que poner pasta y dar pic y hacer lo que hiciera falta por intentar el asalto no este año 10 peor roste tiene menos profundidad bueno pues a lo mejor es también para eso de todas formas ya si queréis salir lo de lo de jardín filadelfia tiene un plan para la temporada que viene y es que si no no es que tienes que recordar que amas y le tienes que renovar ya está todo habla está todo hablado vale 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 está todo hablado lo que pasa que lo que no han hecho es firmar contratos de acuerdo entonces tú para la temporada 20 está la 23 24 para 24 25 filadelfia tiene dinero para fichar a cualquier estrella de la liga y darle cuarenta y tantos millones por eso es no dar renovar a maxi no es no renovar a maxi es dentro primero ficha a la estrella y luego como tengo los derechos verdes todos los jugadores empiezo a renovar esa es la jugada que ha hecho money entonces el año que viene por ejemplo no sé agente libre sea can que a lo mejor está más tirado sea can porque está en urs no a sacarlo tengo en otra diapositiva si quieres bueno quiero decir ficha sea can le doy 40 millones en la temporada que viene tengo en villa después bueno tenemos 73 millones de tienen comprometidos para la temporada que viene fichan a un agente libre de los caros le das un máximo o casi o sea can le sueltas 40 millones por cuatro años le da 200 millones y le firma y te vas a 103 13 si no me equivoco y luego a partir de ahí ya firmas a todos tus agentes libres que tienen los derechos verdes es una jugada muy inteligente de more y no me digas que no sí 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 firmas a renovas a harry renovas a maxi seguro jardín ya sabes estará pilleta que no también pilleta que tiene un fin de jugadores este para la 24 25 pero bueno principalmente te interesa firmar a harris a maxi y por ejemplo si fuera el caso de sacar en esos cuatro con esas cuatro y poco más pues ya tienes un equipazo otra vez y todo lo demás pues tendrán que ser pues es una veteranos mínimos mínimos y ese tipo de cosas ese es el plan de filadelfia dicho esto que ha pasado con jardín jardín quería un contrato de muchos años mori que por mi coleguita que sea pues le pagan por hacer bien su trabajo y le ha dicho mira este es el plan que tenemos y morir no le quiere dar a jardín 40 30 40 millones o no sé cuántos que quiera por el tema de la edad que tiene y aquí es un jugador de los que ya ves con luz verde que cada año va a menos un poquito menos entonces mori le ha dicho le ha dicho el plan que había y al otro no le ha gustado entonces que que ha hecho ha hecho muy bien me cojo mi opción de jugador y después pido el traspaso que ocurre en esta situación que aparte tengo mis 35 millones y pico esto más un 15 por ciento de traspaso que tiene con lo cual se irá a ganar cuarenta y tantos y eso no es un jardín no porque el 15 por ciento lo que está ganando un jardín son cinco millones y pico claro bueno daniel tú cómo ves a el plan que nos ha comentado aquí ángel sobre filadelfia está interesante el movimiento lo mejor sería no oír por jardín pascal es buena opción veo que filadelfia también firmó a sus unos muchachitos y tuvo hay contra cuando para cerrar plantilla porque estaba batallando con dinero y pues ver qué quiere jardín al final de cuentas porque eso que siguen fiestas es común no pero se le ve más delgado no sabemos dónde las fiestas y desgraciadamente los xx no hicieron fichajes que pero más o menos más o menos porque el bebé sí que ha fichado por una temporada ángel 6 y todos por una ahora mismo sólo tiene el contrato para la temporada que viene taque que tiene su opción enví por ritmo quien son no garantizados por la cláusula hasta que puso daniel de que sigue tienen que llegar a semifinales para que fueran garantizados el contrato de la segunda y la tercera temporada y springer si quieres tenerle que tiene que decidir lo que yo creo que la van a decidir que sí porque me gusta mucho a mí me gusta mucho springer no sé cómo no la ha dado a un poquito de bola es que tengo aquí tengo aquí en un posible traspaso que se han propuesto no sé si se ha sido en nevea central con con secán no sé si tú lo has visto ángel he visto un poco por encima de metiendo diapositivas estaba a la vez que a toronto y oklahoma serían los tres equipos involucrados filadelfia es conseguiría si a can ya ador redactor a tobias harris y a melton y zander a chris boucher y a kovtman esto también he aderezado con alguna cota de ronda de drag que no he puesto qué te parece ángel este posible movimiento que proponen en nevea central que no se va a hacer que al final está sacando a lo mejor hasta dos titulares y te estás trayendo a sacan que tendrían los derechos verdes el año que viene él no rompería el plan pero dor sí que rompería el plan de los contestadores y dor está en 15 con 21 y tiene cuatro años más de contrato y tampoco es un jugador que diga yo a mí me dices ahora mismo que aquí me regreso a ver 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 daniel gracias por pasarte estos cinco minutos venga venga daniel bueno a ver cuéntanos ángel que pues eso que a mí me dices a quien perfies a dor o a melton y yo digo pues prefiero a melton es que dor tampoco es a ver a mejor bien voy a mirar a ver qué porcentaje de tres es que hemos dejado a daniel y viene criss sustituto sí sí se ha ido ahora mismo daniel que digo que voy a mirar qué porcentaje de triples tiene ahora mismo dor que creo que ha mejorado pero es un poco tarwin y al final filadelfia en vi el entorno de nuestro ataque necesita tiradores vamos a ver por este está en esta temporada 32,8 la anterior 33 en toda su carrera un 33 me dices para qué queremos a dor tampoco se acaben es que mejore mucho a tobias harry entonces dices no le veo ni pie ni cabeza al plan que tiene violadelfia ni al perfil de jugador que han metido muy bien alguna cosita más ángel que se nos olvide de violadelfia o del plan del plan que me has dicho que es a partir de 22-24 el criss te invito a que veas a partir de 23 de la decía lo tendré en cuenta para mañana esto es hablar de filadelfia no como perdedor sino como tiene un plan a vale vale como tío optimista es ver la botella media media llena no es lo que dice en amore todo bueno